Estudiemos la unidad 10, época actual, vamos a abordar el estudio de los renovadores en poesía y posteriormente veremos la narrativa en dos etapas, los renovadores de la narrativa a partir de los años 40, incluyendo la década del 50, y el boom literario a partir de los años 60. Comencemos entonces con la poesía. Ahora, Borges, argentino, comenzó siendo ultraísta, lo vimos en la unidad anterior, pero luego se separó de estos inicios ultraístas. Su primer libro, destacamos uno de los muchos de poesía, Fervor de Buenos Aires, donde el protagonista es la ciudad y sus suburbios. En su obra inicial hay una presencia clara de lo nacional, la historia argentina, o personajes históricos, la ciudad de Buenos Aires, el paisaje de La Pampa, con un lenguaje poético muy moderno. El segundo gran renovador, el chileno Neruda, distinguimos cuatro etapas, una modernista primera, llena de colorido y musicalidad, con lenguaje sencillo, representada por Crepusculario del año 1923, y 20 poemas de amor y una canción desesperada del 24. Luego hay una etapa surrealista, se sumerge en el lenguaje inspirado en el surrealismo, en la vanguardia surrealista, representada por Residencia en la Tierra del año 26, es una poesía más de tipo metafísico, que se plantea las preguntas últimas, el tiempo, la muerte, el sentido y fugacidad de la vida. Le sigue una etapa épica, social y política, recordemos que Neruda fue miembro toda su vida del Partido Comunista, y en esta etapa él canta su fe en la humanidad y en la victoria de los pueblos, especialmente del pueblo latinoamericano y sus luchas de liberación. Es un gran retablo el canto general, esta etapa se representa en canto general, que es un gran retablo dedicado a Hispanoamérica. Y la última etapa, donde él se desengaña de la política por el estalinismo y sus crueldades, es una etapa de madurez, representada en Tercer Libro de las Hogas del año 57, se abandona esta visión política y es una etapa intimista, de una religiosidad panteísta y de una actitud contemplativa. El último gran renovador, el peruano César Vallejo, también tuvo una primera etapa modernista, representada en los heraldos negros, donde hay, sin embargo, ya unas notas que presagian la siguiente etapa de ruptura. Estas notas son los rasgos de innovación formales, muy personales, y la búsqueda de una desnudez expresiva. La segunda etapa vanguardista, representada por Tils, un libro muy difícil de leer todavía hoy, que en su época fue completamente incomprendido, rechazado por la crítica, no leído por el público. Hay una visión desgarrada de la vida, llena de dolor, y el lenguaje es completamente nuevo. Se usan arcaísmos, neologismos, vulgarismos, palabras coloquiales, todo eso con una mezcla de registros distintos y una completa opacidad del significado. Y la última etapa de compromiso social abandona esas claves anteriores y es un poema más humano, más directo, que va más al sufrimiento y a los temas políticos. Poemas humanos y España, aparte de Mistecalis, los dos poemarios son póstumos. Dijimos que en la narrativa del siglo XX hay un grupo de renovadores que se manifiesta a partir de los años 40 que rompe con los tópicos de la novela anterior, la de tipo telúrico, el regionalismo que había caído en el pintoresquismo y en la falta de relevancia. También rompen con la novela de tipo político-social e indigenista y proponen nuevos caminos de experimentación. Distinguimos, por tanto, este primer grupo de renovadores, Borges, Asturias, Carpentier, Rulfo y Onetti, y luego dedicaremos algo a los narradores del boom. Primer renovador, Borges. Borges no escribió novelas y no cuentos. Inauguró en español el cuento fantástico. Mezcla en sus cuentos no solamente lo fantástico, sino también lo metafísico, recursos como la alegoría, las genealogías falsas, bibliografías apócrifas, mitos, símbolos, todo ello a través de un lenguaje exacto que hace que sus cuentos funcionen como piezas de relojería donde todo marcha a la perfección. Los temas recurrentes son la vida como laberinto, la literatura como reescritura, es decir, la literatura como versión nueva de temas ya tratados anteriormente, como volver a reescribir obras o temas anteriores, el carácter libresco de la realidad, es decir, la realidad vista a través de las lecturas, a través de la erudición, el orden contra el caos, el mundo como una gran biblioteca, todo ello con un gran peso filosófico y religioso. No olvida, Borges, también los temas relacionados con la pampa y los personajes criollos. Su lenguaje, lo dijimos, es exacto, pulido, ágil, impecable. Asturias, guatemalteco, fue premio Nobel en el año 1967. Sus novelas conservan una inspiración político-social, pero con un lenguaje completamente renovado. Él renueva el indigenismo introduciendo la mitología, el lenguaje poético, con una gran fuerza imaginística. El indigenismo lo vemos presente sobre todo en sus relatos. Es uno de los creadores del realismo mágico en narrativa y en novela destacamos sobre todo el señor presidente. Esta novela inaugura en Latinoamérica el ciclo de la novela de la dictadura. Esta es la que tiene como tema el poder dictatorial, el poder absoluto del dictador, que se impone a los pueblos mediante el abuso, la crueldad, la extorsión. Esta novela tiene como precedente a Valle Inclán, este novelista español, con su novela famosísima, Tirano Banderas. Asturias en el señor presidente combina todos los registros, coloquial, poético, nomatopéyico, proverbial, musical. Usa recursos diversos, el monólogo interior, el uso de lo onírico, los sueños, la sátira, la caricatura, el humor, lo sordido. Seguimos con otro gran renovador, el cubano Alejo Carpentier. Es el representante en la novelística del barroco. Él propugnó el barroco narrativo como un canal de expresión de la realidad latinoamericana. Este barroco se expresa en un lenguaje colorista, exuberante, de gran fuerza expresiva y metafórica. Destacamos tres novelas, Los pasos perdidos, donde el protagonista busca en la selva unos instrumentos musicales primordiales y esa búsqueda espacial se convierte en un regreso en el tiempo a una sociedad paradisíaca y utópica. El recurso del método, también sobre el tema de la dictadura. Y el siglo de las luces, sobre la temática de la Revolución Francesa, desde una mirada latinoamericana que denuncia el salvajismo de las revoluciones, específicamente de la francesa. Rulfo, mexicano, solo publicó dos obras que lo consagraron como uno de los grandes escritores del siglo XX, un libro de cuentos, El llano en llamas, y una novela Pedro Párolo. Rulfo escribe historias de fondo autobiográfico porque se dan en su lugar natal, en el estado de Jalisco. Es una tierra llena de violencia, marcada por las guerras, los conflictos. Todo esto se reproduce en sus obras, a lo que se añade una biografía atormentada. Una historia personal marcada por la pérdida de los padres, de muchos parientes, se crió el mismo en un orfanato, y esto derivó en una personalidad muy procliva, la tristeza depresiva. Sus dos obras, El llano en llama, cuentos del año 53, que versan sobre el mundo rural mexicano. Aquí queda plasmada la tristeza, la soledad, la violencia, y un ambiente, una atmósfera sombría que rodea a los personajes. Pedro Páramo está en la línea del realismo mágico, desde el año 55, el protagonista, Juan Preciado, no Pedro Páramo, esto es un error, Juan Preciado busca a su padre Pedro Páramo en Comala. Es un pueblo, Comala, cuyos personajes han muerto, y todos los personajes que habitan en ese pueblo son fantasmas. Es, por tanto, un mundo fantástico, fantasmagórico, sombrío, delirante. Terminamos con este grupo de renovadores, Juan Carlos Onetti, es el creador de un mundo narrativo que se localiza en una geografía ficticia, la de Santa María, al igual que sucedía con Pedro Páramo y Comala. Santa María es el lugar donde se desarrollan varias novelas de Onetti. El de Onetti es un mundo gris, opresivo, deprimente, que rodea a personajes caracterizados por la mediocridad, el desengaño y el fracaso. Destacamos tres novelas, las tres tienen que ver con Santa María, La vida breve del año 50, El astillero del 61, y Junta cadáveres del año 64. Comenzamos con los narradores del boom. El boom es un fenómeno que tiene mucho que ver con lo editorial, el desarrollo de una gran industria editorial en respuesta a una gran demanda de lectores. Influyó en el boom la narrativa norteamericana de la primera mitad del siglo pasado, Faulkner, Hemingway, Dos pasos, y también influyó en el boom la renovación narrativa de este grupo de narradores latinoamericanos que hemos visto. Rulfo, Onetti, Asturias y Borges. Comencemos con Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. Es autor de una gran obra novelística, apenas podemos destacar su primera obra, una obra maestra, que escribió cuando tenía apenas 27 años, La ciudad y los perros, escrita en Madrid y publicada en Madrid en el año 63. Esta obra lo catapulta a la fama y se suele señalar como el comienzo del boom. Aquí combina técnicas novedosas, polifonía de las voces, cambios de perspectiva continuos mediante puntos de vista diversos de personajes protagonistas, la simbolización del espacio y una gran fragmentación estructural. Seguimos con otro premio Nobel, García Márquez. Su gran novela fue Cien años de soledad, que narra la historia de un clan familiar contado a modo de Popeya, que se desarrolla en otro lugar mítico, Macondo, recordemos Comala de Rulfo y Santa María de Onetti. Cien años de soledad es una de las novelas donde alcanza su culminación el realismo mágico, expresado con un lenguaje también exuberante, lleno de fuerza, metafórica y de gran dinamismo expresivo. Cortázar, argentino, su gran novela fue Rayuela, el protagonista es un argentino autoexiliado en París que luego va a Buenos Aires, es una obra de estructura quebrada que admite dos lecturas distintas, combina el humor, el lenguaje coloquial, los juegos lingüísticos, las referencias metaliterarias, el simbolismo urbano, y en el fondo es una gran parodia del propio género novelístico. Cortázar fue además un gran cuentista, escribió cuentos de tipo fantástico. Terminamos con Carlos Fuentes, mexicano, que fue novelista, un gran crítico literario y ensayista. Su primera novela fue ya también una obra maestra, la región más transparente del año 58, que es una crítica a la revolución mexicana a través de la visión de personajes que se beneficiaron de ella y que terminan traicionando el propio espíritu de la revolución. Es también una visión de la ciudad de México, la ciudad es protagonista de esta novela a través de la visión de muchos personajes. Hay una fusión de distintos enfoques temporales y espaciales que se alternan, se combina también el mito, la historia, los diálogos. No hay un personaje definido, protagonista. El personaje se puede decir que es colectivo, la sociedad mexicana, en un momento de gran transformación donde todo es inestable y donde el mundo, que es cambiante, movedizo, se desfonda moralmente. Con esta visión rapidísima que es apenas una introducción, por favor les pido que ustedes estudien únicamente en el libro de texto los autores que yo les he presentado, ampliándolos, ampliando estas notas con las notas que hay en el libro de texto. Solamente los autores y las obras que yo les he presentado son las que van a entrar en las evaluaciones. Nada más. Gracias. 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 Gracias.